Saludamos al subgerente de Acuatodos, el ingeniero Julio César Cuevas. Ingeniero, Acuatodos ha sufrido un desgaste, no sabemos si es necesario, con este tema de la obra del Parque Lineal en Yopal, el parque que es paralelo a la Marginal del Llano, obra que comenzó hace ya ocho años y nada, que se termina. ¿Qué va a pasar al fin con esa obra? ¿La van a entregar? ¿Van a hacer correr las pólizas? ¿Qué es lo que ocurre, ingeniero? Muy buenos días para todos los estimados que siguen esta, mi estimado Casanare, que sigue este importante medio de prensa libre. Así es, no solamente con, de pronto, el canal de aguas lluvias frente a la brigada, también hay otras obras que han presentado inconvenientes, pero que la directriz de nuestro gobernador César Zorro siempre fue muy clara, y es que no se recibirán obras inconclusas, que las obras cumplan la finalidad de la contratación pública, que es llevar soluciones a la comunidad, que las obras cumplan con las especificaciones técnicas. Y ahí estamos, apretando tuerquitas, desde el cumplimiento, exigiendo el cumplimiento de las cláusulas contractuales, exigiendo que se terminen las obras, que si es el caso, vamos a recurrir en la posible imposición de multas, en la posible liquidación unilateral del contrato, pero que se realicen las obras que sean de beneficio para la comunidad de Yopal. Ya ustedes han podido evidenciar, los invito a que sean veedores, y miren, que ya se están realizando las obras desde el 8 de febrero, que estoy como sugerente de Acuatodos, hemos empezado a hacer acciones, y las acciones ya se tienden a ver que es el cumplimiento de estas actividades. Ya se aplicó el asfalto sobre la ciclorruta, ya se están colocando los semáforos, se hizo todo el asentamiento de Los Zetas, y todo el tema de urbanismo, en todo a lo largo del canal. Es decir, ¿para cuándo tendríamos terminada esa obra, o cuándo tomarían ustedes decisiones frente a las pólizas de cumplimiento? Actualmente tenemos una fecha ya determinada, que se le puso último plazo, que es el 29 de abril, esperamos que, a Dios gracias, y también a que el contratista nos cumpla, el 29 de abril estamos entregando esta obra para todos los cazanareños y para todos los yopaleños, que es la cara, es la vitrina de Yopal, porque está en la entrada, y es una obra que le permitirá mucha articulación en el tema peatonal en ese sector. ¿Ese contratista es Mopen? Sí, señor, Mopen es el contratista, el ingeniero representante legal Juan José, estamos en ese limbo jurídico que hemos venido luchando, pero ya lo tenemos en punto de terminar, y esperamos que las actividades culminen de la mejor manera, cumpliendo con las especificaciones técnicas, y dejando, como digo, cumpliendo la finalidad de la contratación pública. Esta firma Mopen tiene otros pendientes, ¿no? Hay varias obras, ha sido un inconveniente que ha tenido Acuatodos, y Acuatodos es el tema de los contratistas, de los ejecutores que han tenido ese problema, de los contratistas directos, pero estamos tratando de generar herramientas para generar soluciones, vamos a implementar un formato que lleve un control y seguimiento de obra, que se realice semanalmente, estamos realizando comités de obra semanalmente, con cada uno de los contratistas, con la interventoría, y con el apoyo a la supervisión, y obviamente, como sugerente de Acuatodos, sugerente técnico, estamos al frente de cada una de las obras. Hemos hecho un trabajo arduo, desde el 8 de febrero, llevamos un trabajo responsable, serio, y como les repito, por directriz de nuestro gobernador, César Ortiz Zorro, vamos a garantizar que las obras queden bien y que las obras se hagan.